¿Qué hacéis rezando aquí? Oramos pidiendo fuerza para enfrentarnos al morador de la cueva, un demonio con forma de hombre que controla a las bestias. Muchas veces lo hemos visto alimentar a las fieras salvajes y hablar con ellas. Ni siquiera los lobos lo atacan. ¿Seguro? Los cristianos soléis llamar demonio a todo aquello que no comprendéis. Las aves de este bosque no descansan y atacan sin vacilar. Ayer mismo un zorro arrancó a un bebé de su cuna. No lo dudes, el que camina hacia atrás está entre nosotros. O sale de ahí o tendremos que entrar. ¡Cuidado, desconocida! ¡No hables con él! ¡Tu alma inmortal! ¡Corre, per... Aquí mora un hombre o una bestia. Veo que te acompaña un oso. ¿Eres lo que el monje dice? Los animales son mis amigos. Yo los oigo y ellos me oyen. A él le hicieron daño y quieren hacerme daño a mí. ¿Pero tus bestias habían atacado a alguien antes? Solo hacen daño a los que hacen daño a mis amigos. Pero no a un bebé. Tan solo has defendido a aquellos a los que quieres. Quédate aquí y cuida de tu amigo. Yo me ocuparé de los monjes. No los mates. No quiero eso. ¡Asústalos! Tienen miedo a los animales. ¿Recuerdas? ¿Lo has matado? ¿O te has seducido el demonio con su lengua? ¡O te has seducido el demonio con su lengua! ¡O te has seducido el demonio con su lengua! ¡O te has seducido el demonio con su lengua! ¡O te has seducido el demonio con su lengua! ¡Nueve ese lince! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Necesito ver con tus ojos, amiga. ¡Vamos allá! Me siento más fuerte. No sé si eres lo que dicen que eres, pero me he ocupado de tus perseguidores. Los he atacado con mi hoja. La sangre extrae más sangre. Vendrán más y será peor. Y, Win y yo, mejor nos vamos a otro sitio. He hecho lo que he podido. Adiós, pues. Y buena suerte.